Hola, hoy vamos a mostrar, como subir videos de Padel a la web. Primero, ingresa a la web con tu nombre y clave de usuario. Después, una vez que has ingresado, ve al menú de videos de Padel y luego al apartado Subir vídeo. Introduce la dirección de YouTube. Rellena el resto de apartados. Edita la descripción del vídeo. Añade las palabras de búsqueda por las que quieres que aparezca el vídeo. Y eso es todo. Ahora solo queda, que añadas tus vídeos favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!